Ahora cuando entra la batería aquí Ojalá fuera un poco más larga Pues vamos a ver cómo estamos gente Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo Mira, venimos calentitos, venimos a salvar gatitos aquí Con algo que me habéis estado recomendando Mogollón, pero Mogollón Y no sé por qué, todavía no lo he hecho, se me olvida Pero el otro día vi un comentario y dije ¡Ah! Me tengo que acordar de ese Hice una captura de pantalla y mira, aquí estamos dándole Cuchi Romero y Jata Ja Mi mula nunca duerme Por lo visto, creo que Cuchi Romero Igual ya la estoy cagando, pero Cuchi Romero, si no me equivoco Es el frontman, el líder cantante de Marea Y luego creo que esto es un proyecto así como Fusión rock flamenco o algo así Sí, no sé, no sé en qué me estoy metiendo aquí Seguramente ya la estoy cagando Pero vamos a ver, a ver, a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, no me matéis Vamos a ver A ver, a ver, que no la caga aquí Aunque siempre lo estaba haciendo A ver, space pack Si, me mata lo estaba haciendo ¡Madre mía! 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 Ojalá fuera un poco más larga Las armonías ahí, rollo Zin Lazy Si el día me agarra entregando en silencio mi espada Será porque tengo guardadas detrás otra cien Y un bien el pescuezo Y el otro el estribo Y un humo más corto que vivo empezar otra vez Que mi mula nunca duerme hasta saber De su remoto destino Que la hierba nunca crece Por donde pisan sus pies Oh, calentitos aquí Esto sí, vámonos La guitarra, tú Es que la guitarra es acústica Está por todos lados Y es que la mezcla con los toms y todo eso Y luego las guitarras haciendo el feedback por detrás Es que es bestial Que los cascos de negro zabache se vistan De blanco papel Al cambiar por remozno el silencio y más necio No se puede hacer Si se enreda con la polvarela La mano que da de comer Si, si se enreda con los dedos hambrientos El viento Suena casi a bajos sin trastes también Llevamos aquí una época aquí esta semana de bajos sin trastes que no veas No sé si lo es Pero Que mi mula nunca duerme es de saber De su remoto destino La hierba nunca crece En las huellas de sus pies Flipas tú Pues yo que sé Mira voy a ser completamente honesto Porque al principio La parte esta más aflamencada Del principio Me tenía Pero ya me tenía enganchado Pero luego cuando ha entrado la parte rockera Me ha parecido un poco No sé No me ha acabado de convencer la mezcla Pero luego a lo largo que se ha ido desarrollando el tema Si que ha tenido más sentido Y los arreglos han ido fluyendo mejor Y todo eso Pero la verdad es que es bastante interesante Creo que es Yo que sé Yo por ejemplo Cuando pienso de flamenco y rock fusionado Para mí Yo que sé Las cosas que hizo Camarón O lo que hizo Triana Y todo eso Me parece algo Un poco Para mí Eso es El más alto nivel Pero a gustos, colores Opiniones Todo el mundo puede tenerla Todo eso Pero para mí Eso fue el máximo exponente O incluso las cosas del bicho También Hay mucho elemento fusión Y de rock ahí Pero Para mí Eso fue el exponente más alto Y yo creo que Lo más creativo Que se ha podido Establecer Entre fusionando Esos dos géneros ¿No? Y este para mí Ha sido eso Más eso ¿No? Como exactamente eso Más que Una fusión Y una innovación ¿No? Que algo Coger un estilo Y coger otro estilo Y que salga algo Completamente diferente Para mí ha sido eso Exactamente Una mezcla de las dos Juntas Pero aún así Me ha gustado mucho Y me ha parecido Muy interesante Y ha sido muy Muy divertido de escuchar ¿No? Y unos arreglos flipantes Y todos son unos musicarros Que flipas Tú El bajista ese Vamos Es que Y el batería también Por todos lados Está muy guapo esto Y luego El Cuchi Romero Es que tiene una Tiene un carisma Y una personalidad No personalidad Pero un carisma Y una presencia ¿No? Bastante Bastante única A la hora De prestar su voz A un tema Y todo eso ¿No? Pero muy guapo Mi mula nunca duerme Guapísimo Si sois nuevos al canal Darle al suscribir Si os ha gustado el vídeo Darle al me gusta Para esos algoritmos Si tenéis dos minutos De vuestro tiempo Mira Ya se me va la hoy aquí Antes del tiempo Mira Dejadme recomendaciones En los comentarios Y ahora si tenéis Dos minutos De vuestro tiempo Tengo un mogollón De enlaces ahí En la descripción Hay una encuesta Que estoy haciendo Si la podéis rellenar Me haríais Un favor enorme Ahí están mis redes sociales Hay mi música Merchan Varias maneras De apoyar el canal Haced lo que queráis Pero bueno Muchísimas gracias Por todo Gracias por ver el vídeo Si habéis llegado hasta aquí Y nada Un besazo Y un abrazo A todo el mundo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!